Así se vivió el inicio de año en Mexicali. En nuestros tres casinos, ubicados en la ciudad, celebramos la llegada del 2019 de forma espectacular. Con juego, diversión, alegría y baile. Todos nuestros invitados gozaron de una inolvidable fiesta en el único lugar donde la diversión se vive. ¿Qué esperas? Ven y juega en Caliente Casino.